¡Vamos! Necesitas aprender a usar tus poderes. ¿Tus poderes contra ella? No los necesito, si solo lanza agua. Muy bien, veamos si eres capaz de tocarla entonces. ¿Solo tocarla? ¡Eso está hecho! En el primer entrenamiento que hace Mikey a Kela, es muy similar al juego de la mancha, donde dos o más personas tienen que escapar de una persona que es la mancha, y que cuando te toca, automáticamente te transforma a ti en la mancha. También, este entrenamiento es muy similar al que realizaba Naruto en la serie de Naruto, donde tenía que lograr tocar a su maestro y sacarle un pañuelo, o una campanilla, no me acuerdo. Con entrenamiento puedes ser un X-Men.